Buenos días Poco Estoy mucho más cómoda haciendo así ¿Acaso te asusté? Me dejo Me retumbo Me retumbo Ahora empieza su telenovela favorita Pasión de Titanes Parte 6 Hola soy yo El Tate Hay suficiente cariño para todas Para ambos Raftalia es tu hermana Vamos a hacer algo antes de Antes de ir a lo de Shingeki vale Yo voy a decir voy a mirar esas chicas Y tu vas a decir tu frase que ya sabes cual Aquí vamos Raftalia escúchame Voy a mirar esas chicas que están por allá vale No Si te atreves a mirar a otra chica Te cortaré el pito Ey yo what the fuck Espere y lo haya entendido Claro Que bruta Una tóxica Oh no Otra tóxica Yo no soy tóxica Estoy fuera de personaje relájate Hola preciosa entonces Ay no Hola 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 Miren esas draguitas Si eso va a ser así tu vas a ser pic Tu sigue siendo pic Que ya no soy Raftalia Por ahora al menos por ahora Buenos días Kilden ¡Nooo! Vieja sabrosa Siempre he querido que me dijera eso Vieja sabrosa Ahí va llegando la people Ahora sí ven aquí, chiquita Oh, mi casa no está Oh, oye Pero a mí me gusta ir despacio ¡Aburido! ¡Ay, Lenkari! ¡Aaah, me retumo! ¡Ay! ¡Qué pendejo tambo! ¿Sabes por qué nunca he querido luchar contigo? Porque simplemente no eres un rival para mí ¡Te dijo puto! ¡Te dijo puto! Soy libre, Armin ¡Era mi cachucha! Voy a vencerte, Armin Con una batalla de baile ¡Este pendejo! Ahora dime la ubicación de Zeke ¡Oblígame! Oye, capitán, ¿qué pasó con tus subordinados? ¡Ay, por favor, revive! La verdad es que ya he perdido la cuenta Pero reemplazaría a todos por ti Oh, igual a mi hermano Rechazarías tu sueño de estar con mi hermano Para estar conmigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Un barbudo asqueroso? ¡Oye! No sabía que tenías esos gustos, Levi Por eso se fueron en busca solas ¿Qué? Te equivocas Eso era para cumplir el... La promesa que le hice a... Erwin Tú lo que querías era emborracharte Por eso que llevaste licor, ¿no? Capitán Pero lo que no sabías es que dentro de ese vino estaban los fluidos de... ¿Qué? ¡Mi hermano! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Yo soy libre Ustedes no lo entienden Nosotros lo convertimos en un demonio Lo mínimo que puedo hacer ahora es... Cumplir la problemesa que le hice Buena suerte Ahora... Solo espero que cuides este cuerpecito Yo sí voy a cuidar esto Eh... ¿Qué haces? Historia, ¿Dónde está el granjero con...? No lo sé Pero lo necesito Solo sé que mi casa no está Ten cuidado con lo que dices Me siento muy sola Eh... Ten cuidado con lo que dices, Historia No te olvides que estás rodeada por tres hombres Bueno, él no cuenta ¡Chinga tu madre! Por favor, Armin, por favor Te dejaste vencer por este desgraciado Te venció sin... Sin pelarse los nudillos Me vale verga Soy rubio Ahora que no está mi casa No había notado que ustedes son muy... Atractivos ¿Qué? Todos Además... El progenitor Que voy a tener es con ella ¡Eso es el siguiente progenitor! ¡Eres tú, estúpido! Ay... ¿De quiénes son estos recuerdos? Ay, Dios mío Pero qué buena chuleta, eh Ah... ¿Qué pasó? Ah... Solo estaba... Gasteando por aquí A ver si alguien me pelaba Bien dicho No necesitas hacer eso para llamar la atención ¿Ah, no? Te dije que... Sé cocinar muy bien Y también... Limpio excelente ¿Sabías que soy libre? No... Tengo que estar muy peda para besarte Así es, relájate un poco, hippie medieval Pues... Prueba un poco del vino de Colombia ¿Tienes... ¿Tienes vino de Colombia? Creo que cambié de opinión No me interesan las rubias que son tan fáciles Ven aquí, Armin Oh, 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 oh Oh, puta madre Me dijo fácil No... No lo voy a cuestionar Lo único que tengo que hacer es seguir avanzando A estas alturas Para poder protegerte a ti y a mi casa Necesito cortar mis lazos con ustedes Perdóname Todo este tiempo siempre quise... Estar... Al lado de ustedes Lo siento Vete a la verga, wey ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Oye, fuera de rol ¿Qué moquete fumas antes de... Antes de empezar directo? De verdad Hoy día me tomé un suco... De durazno Hoy día me tomé un suco... Fue a la casa de mi abuela y me dijo... Toma, tía, vatela, ya será... Y lo preparé... El suco... Oh, oh, oh... ¿Qué? Buenas tardes, noches a todos... Pero si es... La mismísima vieja sabrosa... Espero que no haya resentimiento de lo que pasó en Marley Tranquilo, mira... Voy a gatear para ti... Todo bien No serás reina, pero yo sí que me... Yo sí que me fundo en tu reino ¡Ah, canijotes! Hola, Pig No ¿Estás sola por aquí? Ay, hola... Soy yo, tu amigo Laina Sí... Amigo, sí... ¿Estás muy sola por aquí? Eh... ¿No querés... Que te haga... Compañía? Pues... Sí, me gustaría un poco Mmm... Pig... No sabía que eras tan lanzada Así es Eh, dime... ¿Qué es lo que quieres hacer ahora que estamos... Solos... Por aquí? Pues... Yo siempre soy la que gatea... Así que... Te toca... Agáchate... Ah... ¿Qué? Pero Pig... ¡Gatea para mí! Pero Pig... Tú nunca fuiste la dominante... Pues ya me tocaba, ¿no? Pero soy hombre... Ser un vie... Un buen viejo sabroso y gatea... No... No... ¿Se quiere para ti? Pig... Espera, Pig... Un solito... ¿Te me vas a subir o algo? No lo estaba pensando... Pero... Si quieres... Quítame esos ojos de... Cógeme, por favor... No puedo evitarlo... ¡Aléjate de la tentación! Bueno, Pig... Ahora que estamos solos... ¿No te importaría... Sí... Ya sabes... Hacer... Eso... Bueno... Primero que nada... Soy muy pícara, sí lo sé... Pero... No me voy a dejar así fácilmente... ¿Tienes algo que ofrecerme? Bueno... No sé... Tal vez... Dinero o algo... ¿Dinero? No que esté interesada... Pero me gustaría saber... ¿Cuáles son tus propósitos en la vida? Eh... ¿Mis propósitos? Eh... ¿Morir me cuenta? No... Eh... Pues... Yo... Quiero... Quiero ser un héroe, ¿vale? Ya sabes lo que dicen... Eso... Ay... Escucha... Fue agradable pasar tiempo contigo... Pero... Pero... Creo que me tengo que... Pero, Pig... No te ahogues con nada... Adiós... Pero... Pero y nuestro... No hay nada aquí entre tú y yo... Ay... No pinta el corazón de la pulga... Eres... Lindo, sí... Pero... No eres lo que yo busco... ¿Qué? Pero... Puedo hacerte sentir... De verdad... Que no te lo imaginas... Escucha... Tal vez... No somos el uno para el otro... Y... No deberíamos estar juntos... Pero... Dicen que los opuestos se atraen y... No creo... Solo... No... No sé por qué... Incluso pensaste que podríamos... Solo no... Ese día algo cambió dentro de Lotso... Algo se quebró... Tranquilo, tranquilo... Mira... Dejaré que me veas ir... Adiós... Porque... Este trasero no lo volverás a ver... Ay... Pero... Estuve tan cerca... Es que estuve tan cerca... Tú deberías de... Superarme... Pero no puedo... Escúchame bien, Pig... No me interesa... Si no te intereso... Yo seguiré luchando por ti... Hasta que llegue el día... Pero... Que te des cuenta... De que te amo... No puede ser... No... Entiéndelo... No podemos... Sí puede ser... Pig... Solo toma mi mano... Y vayamos a un mundo... No tienes ambiciones en esta vida... Pero... Puedo cambiar... Créeme... Tienes dinero... ¿Por qué empiezo a escucharme? Solo una pregunta... Solo empiezo a escucharme... No... Es que quería saber si... Si trabajabas... Para saber si eres alguien con ambiciones... Claro... Pues... Exactamente... Pues... No matan a mi familia... Y... No nos tiran piedras... Cuando entramos a la ciudad de Marley... Eso... Te convence... Ah... Ya... No es el tipo de pago... Que yo decía... Pero... Está bien... Pero... Podemos... Entrar a la ciudad... De Marley... Como... Tres meses al mes... Eso... Ay... Yupi... Mira... Te doy un beso... Y te vas... ¿Está bien? Pero... Pero yo te quiero a ti... Escucha... Es que... No vamos a rumbos iguales... ¿Entiendes? Yo quiero estas cosas... Y tú quieres cosas diferentes... Y eso... No funciona... Pero... Visitas gratis a Marley... Sin que nos pateen... Mira... Yo puedo hacer eso... Con alguien más... Pero... Bueno... Suerte en tu vida... Me caíste bien... Bueno... No recuerdo tu nombre... Pero... Tal vez con esto... Seguramente... Son... Cinco... Centímetros... Ok... Adiós... Qué lindo... Bye... No puede ser... ¿Mi titán no la convenció? No... Yo quiero tocar... Tu cabello... Claro... Ah... ¿Tienes dinero? ¿Dinero? ¿Para qué quieres dinero? Me gusta... El dinero... Bueno... Tengo un monopoli... Por ahí guardado... En la esquina... Si te interesa el dinero... No me refería a eso... Adiós... No le hagas caso a este viejo asqueroso... ¿Qué derecho lo dices tú? ¿Tienes... No sé... ¿Dinero o algo? ¿Ambiciones? Claro... Planeo a ver mi... Mi puestito de tacos por acá... ¿Ambiciones? Si mira... Eres muy lindo... Eres gracioso... Pero... No creo que vaya a funcionar... ¿Si? Pero mi puestito... Míralo... ¿Puedo ganar mucho dinero con ese puesto? A ver... ¿De cuánto estamos hablando? De 20 pesos al día... ¿20 pesos al día? ¿Eso qué? Vas a morir de hambre... Algo estás haciendo mal con tus ganancias... Pero eso sabes lo que dicen... Se puede llegar a vivir del amor... ¿Quién es el más millonario en este lugar? Bueno pues... Esa clase... Viven allá... En ese castillo... Pero... ¿Por qué la pregunta? Nada más... Me gustaría conocer a esa gente... Digo... Ellos deben de saber sobre... Cosas de... Ambiciones... Pero mi puestito... Mira... Tu puestito es lindo... Pero 20 pesos al día... Vas a morir de hambre... ¿Sabes lo que dice? Que el dinero mata... Es mata pasiones... Bueno... ¿Tienes algo más que... No sé... Me haga cambiar de opinión? Eh... Pues... Soy admirado por el barrio... Hay muchas... Muchas personas aquí que... Que me admiran... Como... Como... Puedes ver... Entonces... Tú eres el que manda en el barrio... Pues... Que me pisoteen... Así... Y me traten... Ay... No sirves para nada... Dios... Buenos días... Sabes... He visto que sabes gatear muy bien... ¿Qué tal si usas eso para limpiar el suelo? Claro... Pero... ¿Ganaría dinero o algo así? Digamos que... Tendrás puntos... Extras en mi pelotón... Mmm... Está bien... Pero... Espera... Lo aceptas a él y... Bueno eh... Soy... Es más lindo que tú... Caballeroso... Pero si te traté como una dama... ¡Claro que no! Nunca me has tratado como una dama... Me ves como un objeto... Pero el puestito... El puestito... Piensa en el puestito... Ese puestito... No gana ni... Nada... Solo ganas 20 pesos al día... Es lo que dijiste ¿no? Pero son 20 pesos honestos... Ay... Nunca vas a lograr nada con ella... Con esa cantidad... El taquero de la esquina gana más que tú... Pero él te está ofreciendo puntos en un pelotón... Estoy limpiando... No es nada... Háblame cuando tengas ambiciones... Yo estaré aquí... Limpiando el piso... ¿Lo ven chavales? Las mujeres solamente prefieren a los hombres que los tratan mal... No se preocupan... Ni se fijan en los de buenos sentimientos... A ver... ¡No le hagan caso! ¡Es un tonto! No tiene ambiciones... No tiene nada que ofrecer... Ni siquiera amor... Pero el puestito... Solo es un fuckboing... Pero el puestito... El puestito... ¡Piensa en el puestito! ¡Solo hay costales! Dijiste... Dijiste que era un taco... Es maíz... Es maíz... Y más frutas... Uvas... ¡Mais! ¡Frutas! ¡Dijiste que era un puesto de tacos! Es el puestito... Vendemos de todo... Escúchame... ¿Cómo puedes hacer esto? Si no te quieres a ti mismo... Si no te respetas... Y te pones a vender esto... ¿Cómo piensas que ella se va a fijar en ti? ¡Wow! Ese sí es un hombre con ambiciones y sueños... ¿Por qué no puede ser como él? Pero... Pero el puestito, Pig... El puestito... El puestito... Por favor, a todo el puestito... Por cierto... ¿Cómo dices que te llamas? ¿A qué hora sales por el pan? Yo no salgo por el pan... Yo hago el pan... Odio a ese tipo, pero es bueno... Bueno... Ya nos vamos... Quédate tú con tu puestito... Y diviértete... Suerte con tus ventas... Buena suerte... La necesitarás... No te preocupes, puestito... Saldremos adelante... Tú y yo... Algún día alguien vendrá a comprarnos... Sí... Sí... Sin duda que... Algún día... Alguien... Alguien vendrá... Tengo fe... Tengo fe, chavales... Alguien vendrá a comprarnos... La fe es lo último que se pierde, chicos... Hay que seguir... Hay que seguir avanzando... Hasta exterminar... A todos los demás puestos de la zona... Jajajaja... Jajajaja... Ajá... Ay, ya... Bienvenidos a su puesto... Tacos acorrazados... Soy su fiel amigo... Laina... ¿Qué le puedo ofrecer el día de hoy? Oh, ya... Lo hacemos ahora, Laina... Subimos los precios... Jajajaja... Ay, no... Es el... Es el Eren retrasado... Con enanismo... Jajajaja... Tiene la cabeza del otro... La cabeza del otro... Después te digo... Es el Eren... Es el Eren que sufre de enanismo... Tal cual... Date vuelta... Jajajaja... Y le hace caso... Lo que es peor... Jajajaja... World of Warships... Mira... Jajajaja... No puede ser... World of Warships... World of Warships... Lo siento... Juegazo, chavales... Hay que jugar... World of Warships... No, gracias... Quiero vivir... Hagamos esto... Bajo el mar... Bajo el mar... Vives contento... Haciendo sirena... Bueno, chicos... Creo que nuestras pequeñas vacaciones... Se salieron de control... Nada, güey... Creo que está bien... No, no, carnal... Nada... Nada aquí está bien... O sea... Ustedes están viendo este desgraciado acá... Este desgraciado acá... Ese no es mi hermano... Ese no es mi hermano... No somos de la misma madre... Yo me justifico con eso... Yo no quería hacer eso... Que quede claro... Que quede claro nada más... Ya... Yo renuncio... Adiós... Me da cosa que el Highline... Con la skin de viejo... Me empieza a tocar la cara... Me perturbo... ¿Cuál viejo? Ahí está tu viejo... Tengo 29... Tengo 29... No... Se me adelantaron... Me sigue dando nervios hacer eso... Esto es todo lo que tanto desee... Pero... Eren... No crees... Que... Te pasaste un poquito de madre acá... No... ¿Estás seguro? Estás viendo que no hay... Literalmente borde allá en los titanes... Igual allá... ¿Cuántos titanes tienes? Son muchos... Ya... Ya... Y todos ellos son míos... Ya... Ya... Todo muy bien... Pero... ¿Me puedes explicar una cosita que todavía no entiendo? ¿Cómo es que... Tú estás aquí... Si tú estás allá? Son los... Son las memorias... Zig... Todo esto... Ya pasó... Solo estamos viviendo... Lo que sucedió... Tienes que... Superarlo... Maldita sea... De hecho... Ni siquiera yo estoy aquí... Esta es la misma realidad... Zig... ¿Quién eres? Soy tú... No entiendo... Yo sí... Bueno chicos... Vamos a tomarnos unas fotos... Antes de... Unas fotos antes de morir... Vale chicos... Unas fotos para recordar... Que vivimos alguna vez... Venga vamos allá... Nunca está de más... Tomarse una foto antes de morir... Aquí... Aquí con el elenco... Aquí con el elenco... Logrando... Nuestro mayor resultado... Que está allá atrás... Muchas gracias a todos... Por vernos... Muchas gracias chavales... Volveremos... Cuando inicie la siguiente temporada... Por supuesto... Saludos... Saludos... Nos vemos dentro de... 10 veces... Adiós... Adiós... Para la siguiente... Para la próxima... Recresará... Más tóxica que nunca... Se los prometo... Oye... Exactamente... Bueno... Puedo intentarlo... Ah bueno... Bye bye... Se puede intentarlo... Estoy esperando mi oportunidad... Viejo sabroso... Pues... Muy pronto la tendrás... Muy pronto... Ahora las fotos... Espera... Soy el chiquito del grupo... La madre... Pero es que... A ver... Voy a moverme un poquito más para acá... Para que entes ahí... Si es cierto... Porque... Porque estamos nosotros al frente... Y no con atrás... Y es el más chiquito... Ahora miren de nuevo... Miren de nuevo... Ahora si... Miren a la cámara... Miren... Miren... ¿Qué fue lo que hiciste? Esto... Era inevitable... Rainer... Pero se suponía que tú eras el héroe. Pues ya sabes lo que dicen. O mueres siendo un héroe. O vives lo suficiente para convertirte en un villano. Esto no tenía por qué terminar así. Así es como siempre debió haber sido, Reiner. Yo no quería que esto terminara así. Me arrebataste mi mundo. Yo destruiré el tuyo.